¡Ey yo! ¿What up mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lavadoma, el Valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas Joaquina, con Escapar de mí, videoclip oficial Dicho esto, let's go Mi gente, estamos en Japón, vamos Estoy hypeado con esta canción, ¿me habéis dicho chicos? Que es un poquito flows up Eso es lo que me han dicho por Instagram Sigan viendo Es un poquito sentimental Hacía tiempo que no reaccionabas a Joaquina ¿Eh? Mi chiles Me gusta el inicio, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta lo que estoy escuchando ¿Bien? Me encanta el coloring del vídeo El coloring del videoclip, etc Me flipa, imagen, me encanta El rojo de fondo, su outfit, todo de momento es 10 Sobran los complejos que yo tengo de mi cara Es que últimamente ya no creo en mis instintos Tal vez es normal tener algunas malas mañas Es que buena Que a veces te engaña Paso Mucho tiempo en mis cabezas Quiero El cambio este El cambio este me acaba, me acaba de Hostia I'm impressed actually El cambio este me acaba de alucinar Chicos No me esperaba para nada ese cambio No me esperaba Que bien Joaquina hermano Que gustoso Joaquina Mirarme desde afuera He intentado Escapai De mi Pero eso no Funciona Si quiero Ser tu Amable En el Espíritu O sea la potencia Es que me acabo de quedar un poquito shockeado La potencia con la que ha subido O sea de lo que veníamos Nada Increíble Increíble Joder O sea que bonito ha empezado Ha empezado como muy chill Muy tranquilito Un poquito Flow sad Obvio Y de repente le ha metido una pasión Una fuerza El cambio ese me ha dejado un poquito loco Un poquito crazy Crack Y esa frase que está diciendo ahí es súper dura La frase de quiero sentirme yo de nuevo Quiero sentirme yo de nuevo Una frase muy bonita pero muy dura chavales Todo el mundo hasta que veo Que sin querer me voy perdiendo a mí en el proceso Párate derecha No seas insegura Nadie puede ver que se descosen tus costuras Qué bonito, ¿eh? Párate derecha No seas insegura Nadie puede ver que se descosen tus costuras Qué barbaridad, bro Qué barbaridad, tíos Qué barbaridad Qué locura, tíos Quiero Mirarme desde afuera He intentado escapar de mí Pero eso no funciona He intentado escapar de mí Pero eso no funciona El tema es precioso O sea, más allá de que es una canción un poquito más dura Más salvaje O sea, en el sentido de que es una canción dura Triste Que me gusta ese aspecto a mí A mí me mola Es muy, muy buen tema, tíos El videoclip me está encantando O sea, pero cuando os digo chat Que me está encantando Es que es otro nivel, tíos Qué buena esto Sé que todo está bien Sé que todo está bien Una nube no puede tapar todo el cielo Sé que todo está bien Sé que todo está bien Agradezco las cosas que voy aprendiendo Sé que todo está bien Sé que todo está bien Estoy ahora mismo Estoy ahora mismo en fases Estoy ahora mismo en fases que no sabría ni decirte O sea, hemos pasado por tantas fases Tan diferentes Y todas tan bonitas Y tan duras a la vez, tíos O sea, qué auténtica barbaridad Joaquín, o sea, qué temazo, papá ¿Me explico? Qué temazo, papá Voy en autopiloto hasta que mejore el tiempo Voy en autopiloto hasta que mejore el tiempo, mi gente Qué bonito, tío Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué temazo, papá Qué temazo, papá Qué bonito Qué bonito, chau El tema es una barbaridad, Joaquín, enhorabuena Enhorabuena, hermana, tremendo temazo O sea, una auténtica locura Una auténtica locura Cómo está cerrando con el Voy a sentirme yo de nuevo Eso es otra locura, chicos Eso es otra locura Sé que me lo debo Qué barbaridad Sé que me lo debo Y sale Sale de la Sale de la habitación en la que estaba Que era como un loop todo el rato, ¿no? Un laberinto El videoclip es impresionante Y con el sé que me lo debo, sé que me lo debo Es una barbaridad Es un temazo, tíos Es un temazo, tíos Es un auténtico temazo Muy bien, Joaquín, sí señor Vaya temazo, me ha fascinado, la verdad O sea, me ha encantado Hasta aquí la reacción, si te ha gustado, déjate un tremendo like Y suscríbete, sobre todo suscríbete para apoyar el canal Yo soy Lavadón, el valenciano Nos vemos en un próximo vídeo que va a ir la vida con un siglo más bonito que tenemos Les quiero, chao